Boletín de las 5 de la tarde sobre la tormenta tropical Fiona. Fiona luce mucho mejor organizada y el avión que hace huracanes irá a investigar el sistema esta noche. Aviso de huracán continúa en efecto para Puerto Rico. Se espera que esté pasando sobre Puerto Rico durante las próximas horas. La tormenta tropical Fiona desde las pasadas horas luce muy bien en imágenes de satélite y un ojo parece estar desarrollándose. Se mueve muy lento a 9 millas por hora sobre el mar Caribe. Los efectos siguen siendo iguales para Puerto Rico. La ubicación es la latitud 16.7 norte, longitud 64.6 oeste, movimiento oeste-noroeste a 9 millas por hora, vientos sostenidos de 60 millas por hora, ráfagas de 80 millas por hora y la presión mínima, 1.002 cantidades extraordinarias de lluvia se esperan sobre Puerto Rico de 12 a 16 pulgadas y en zonas aisladas hasta un máximo de 20 pulgadas. Para la República Dominicana de 4 a 8 pulgadas y un máximo de 12 pulgadas de lluvia en zonas aisladas. Las marejadas de 10 a 13 pies con las olas rompientes más altas. En adición, una marejada ciclónica de 1 a 3 pies de altura. Pronóstico de viento es de 40 a 75 millas por hora y ráfagas de hasta 95 millas. Son posibles a las zonas cercanas al centro en Puerto Rico. Por esto se ha emitido un aviso de huracán.